Bueno, llevan días pidiéndome el aguacatito, entonces se va a hacer este día. Le vamos a poner agüita a nuestro frasquito de aguacatito, así que yo pienso que le vamos a poner todo de verde. Adiós. Por acá, vamos a ver, aquí está la nocherita verde y pues termo no tengo color verde. Yo pienso que yo puedo comprar uno blanco para que luzca con todos, pero lo voy a poner este. Este lo había pedido en morado, pero me llegó así, pero pues, sabe más o menos. Listo. De comida le voy a poner salmón con arrocito blanco. Saben que me he mirado mucho también que Leilani me ponen que no será la niña de los plumones, pero sí va a ser la niña de las loncheras. Y yo así de acordándome que yo era así de las que me gustaba traer los plumones. Y las plumas de colores, los colores que ya ni me acuerdo qué marca eran. Y así me gustaba mucho colorear, déjenme les digo. Uy, yo desde que estaba chiquita era bien buena para dibujar. Winnie de puro, todo lo que me pusieran yo dibujaba, me gustaba mucho. Y sabe, lo dejé de hacer. Bueno, no es que lo dejé de hacer porque lo sigo haciendo en las uñas, ¿verdad? Pero así dibujo, están así. Por acá dicen sacar los palillitos a los que le pongo. Bueno, pues ahí quedaron los tomatitos. Y se lo le voy a poner brócoli. Lani va a escoger su lonchera. Y bueno, vamos a ponerle dos fresitas también a ver si hoy se las come. La vamos a adornar con palillitos también verdes. Este es de Mickey Mouse y el otro de Marcianito. A este de acá, al brócoli, le vamos a poner una florecita. Y aquí, en este pedacito chiquito, le vamos a poner sus vitaminas. Y por acá de snack, le vamos a poner esta galleta. Más bien, pues es un mamut. Y listo. Así es como quedó su lonche del día de hoy. Más o menos, no más porque este no es verde. Pero está bien, pienso yo. Uy, yo iba a decir, pero siento que me hace falta algo. Se me estaba olvidando. ¡Ay! La salsita terilla aquí para su... Y bueno, Leilani escogió. Esta lonchera para hoy. De todos modos, no tenemos verde. Vamos a ponerlo aquí por acá. A ver si cabe si cabe. Ahora sí, el termo por acá. Y su agüita. Tiene que caber. Ok, nada más era de acomodárselo bien. Y listo. Así quedó. Ahí el juguito. Es que se lo saqué por qué. Para meterle la otra mejor adentro. ¿Te gustó? Gracias. Y ahora sí arreglar.